My friends, ya me levanté Ahí está Angelo Ángel Este, va a ir con mi hermana bien rápido Porque le pedí poquito champú y acondicionador Ya no tengo Y Para empezar a arreglar para mi Entrevista ¿O quieres estar aquí? ¿Quieres estar aquí? Sí, pa, córrele Miren amigos, así me pinté para la entrevista No sé si es mucho o poquito Yo digo que es poquito, ¿no? Un smokey eye con un salmoncito Igual los labios y chapetes ¿Ustedes cómo le dicen? Yo le digo chapetes, pero mucha gente les dice robor Y mi cama La tengo que atender Amigos, ya Limpié el cuarto Bueno, falta unas cosas ahí Pero lo demás Antes de irme a la entrevista Este Aquí está mi baby Se raspó ayer la nariz Miren mi baby Dile, me raspé la nariz ayer Dile, papi Se ha quedado sin cumplir Así que decirme suerte Ya me voy a ir Amigas, estoy esperando a ver Amigas, estoy esperando a ver qué me dicen La casa, tengo mucha hambre No he comido Este pollo se quedó con el niño Y mi hermana Y mi hermana está cuidando a Ángel Así que a ver qué pasa Miren amigas, aquí vine a la entrevista Vive en 92.1 Vive en 92.1 Así que ojalá que me den el trabajo Tengo muchas ganas de trabajar Y de empezar Ya otra vez Positiva Y tocho Morocho Vámonos a comer Porque tengo hambre Buenas tardes, amigas Ya llegué Estoy en la casa Y aquí salió Hi baby Say hi Estoy comiendo pollo Del Del pollo loco Con poquito ketchup No, tenía hambre Say hi Bye Amigas, no me llené con el pollo Quiero más Y ya me voy a quitar la faja Este Me dieron estos del cine Es un pase para ir a la película del cine Es hoy Es la película de Ay, ¿cómo se llama? Pixel Pixels Es para dos el pase Pero No tengo que irme ¿En cuál cine es? A ver, rico Esas están a tomas Así que yo creo que no voy a ir Porque pollo se llevó la ven a la feria Le voy a estar Se va a estar llevando un rato la ven En lo que tiene que trabajar y todo Y en lo que yo no lo ocupe Se la va a estar llevando Ya cuando Ya después yo Pues me voy a quedar con ella, obviamente Como podrán ver ya No están sus cosas Nomás Como al niño Siempre le gusta agarrar sus trajes Le dejo estos dos sacos Y pues sí Ahí tiene todavía una ropa Yo creo que al ratito Va a venir por ella No sé O es mía Y pues sí Ahí está mi papi Y está haciendo otra vez mucho calor afuera Así que no hay nada interesante que hacer el día de hoy Si me miran con todo y mi vida que es aburrida Pues muchas gracias ¿Verdad papi? Porque Sí, sí Para que te vean como tirado ¿Verdad papi? Sí, sí, sí Y pues Hay trastes que lavar Pero no quiero lavarlos Y también me quedé con hambre No sé qué comer No, estoy peleando Leo tiene una tosia fea Y no le puedo dar medicina Porque está chiquito Dicen Tiene muchas flemas Pipi 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 Está jugando uno solito No pelees hijo No pelees No pelees Así que sí El ángel se fue un ratito Allá a la casa de mi hermana Y nomás estamos Leo Y yo No pelees hijo Voy a A ver otro maratón de películas Amigas Ayer por primera vez Leo cuando lo estaba bañando Se hizo del número dos En latina En Oh my God Lo bueno que estaba Durita Y se pudo agarrar más fácil So Dancing in the mirror Pooping in the shower Te acabo de inventar Leo está muy chibi Y el día de hoy Nomás que le está con su madre Y ya está el ángelín Ángel say hi babe Hi Este Pues nada Pues nada Tap it Ay amigas Crece bien rápido Mi papi Crece bien rápido Esta mochura Estás peleando ahora conmigo Say bye Pero bueno Como el cielo Se fue poniendo negro amor Como siento Haber perdido tu calor Y con el tiempo Se fue acabando la ilusión Que llevo dentro You know what happens When Angel's not in the mood Pa Pa No tenemos en que ir Y él realmente Quiere verlo Poopi Pepe Pepe Lleva a tu hermano Pepe 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 de bibi y estamos comiendo tacos del Jack dos por un dolar y estan bien buenos estan bien buenos fue al banco también fue a dejar a la novia de mi sobrino a su casa y a Jack y se me olvido bloguear pero voy a bloguear mas cuando este con con ellos por el momento los dejo son las 20 horas con 56 minutos como las 10 entonces no tengo idea pero bueno nos vemos miren amigas el pide los trajes de su papá para ponerselos le gusta ponerse los sacos ya los guardo hijo ya los guardo el pantalón no pantalón no ok say bye 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 amigas buenas noches y amigos espero que tengan un día bonito hayan tenido un día bonito hoy tengan un día bonito también échenle ganas a la life tengo mucho sueño ahorita ya nos vamos a acostar aquí va a dormir el ángel conmigo y obviamente mi bebé lío así que nos vemos mañana peace and love bye y y y y y